Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy vamos a abrir tres perfumitos. Dos son novedades de este año 2024 que acaban de salir totalmente. Y luego tenemos un perfumito de Más Que Perfumes, que es una casa de equivalencias que tenía muchísimas ganas de conocer el aroma y bueno, han sacado su inspiración y quería probarla. Voy a empezar primero por la equivalencia y luego vamos a ir a los perfumitos de diseñador. Mirad, es de Más Que Perfumes. Este perfume lo he comprado yo. A mí Más Que Perfumes nunca me ha querido enviar nada, para que lo sepáis. Y bueno, nada más he abierto la bolsa me ha venido un aroma así muy dulce. Se llama Vanilla Cake, se inspira en un perfume nicho que es Vanilla Cake. Así es que bueno, vamos a probarlo. Me voy a echar en piel estos perfumes, me apetece mucho. Y este aroma tenía muchas ganas de conocerlo. ¡Ay, qué rico! Pero es como sintético. Pero sí que es verdad que te recuerda a un bizcocho de vainilla, como su nombre indica. Vanilla Cake. Tarta de vainilla. ¡Uy, sí! Muy, muy dulce, muy azucarado. Esto es totalmente pica muelas. Mmm, qué rico para días de invierno, aunque lo siento sintético. Como un aroma sintético. No sé por qué. Cuando me lo he puesto me recuerda incluso a Body Mist de vainilla. Un aroma dulce y totalmente pica muelas. Esto es para días muy fríos. Es cuando yo lo utilizaría. Pero bueno, sí que me gusta para días totalmente de invierno. Aunque siento que huele a vainilla. No es un aroma que totalmente me identifique. Porque es dulce. Pero, como os digo, siento un toque ahí sintético que me recuerda incluso a Body Mist. Es como si fuera un Body Mist de vainilla. Muy, muy dulce. Muy azucarado. Ahora, cuando se seque, veremos cómo actúa. A ver si se suaviza ese aire así sintético que tiene. Pero el aroma es rico. Y no sé, pero le noto como toques así. O de chocolate oscuro. O incluso de café. No sé por qué. Pero bueno, huele rico. Ahora que se seca, me va gustando más. Así que lo iremos probando. Y vamos a pasar ahora a los perfumes de diseñador. Que ya tengo muchísimas ganas de abrir. Voy a abrir en primer lugar este. Que es una novedad. Bueno, ambos son novedades. Es My Wish de Halloween. Y bueno, como os digo, acaba de salir. La cajita es preciosa. Muy, muy bonita. Y bueno, vamos a abrirlo. Este perfume la verdad es que tiene un precio muy accesible. Los dos que os voy a enseñar creo que están bastante bien para ser novedades. Y bueno, es que cuando vi que ponía que era floral frutal gourmand, dije, ¡guau! Lo tengo que pedir. Porque a mí me encanta la familia gourmand. Y la cajita me parece preciosa. Y la botella, según he visto, es muy bonita. La cajita de momento es totalmente sencilla. Vamos a ver, a ver. ¡Qué bonito! O sea, la botellita me parece hermosa. Mirad. ¡Qué cosa más bonita! Creo que incluso lo puedes poner así. Ay, es que me parece súper, súper bonito. Parece, o me recuerda a las bolitas esas que tienen como agua dentro. Y que cuando tú les dabas la vuelta, caían los copitos de nieve por dentro. No sé, me encanta. Y bueno, vamos a ver lo que es el aroma. Por supuesto, me lo voy a poner en piel. Es dulce, pero es bastante fresco. Ahí se va endulzando un poquito más. Es floral, dulzón. Es un aroma bonito. Es un aroma de niña bonita, totalmente. Ahora no sé deciros las notas, porque no me acuerdo. Pero sí, se siente dulzón. Floral, sobre todo. Aroma de niña bonita, que puede agradar a diferentes olfatos. Que puede agradar a todos, básicamente. Qué aroma más bonito. Mirad, voy a buscar las notas rápido. Tiene como notas de salida cereza, hoja de violeta y grosella negra. En el corazón tiene jazmín y gardenia. Y en el fondo tiene caramelo, salado, mujo y patchouli. No le noto una cereza así muy fuerte, pero sí que es un aroma dulce. Sí que tiene ese aire de hojas de violeta, jazmín, gardenia, de las flores, flores dulces. Es un aroma completamente de niña bonita. Dulzón, pero aroma floral, sobre todo. No siento que sea muy gourmand. Lo dirá que es gourmand porque tiene caramelo salado, pero es caramelo salado. Es un aroma bonito, fácil de agradar. De momento me ha gustado mucho porque, bueno, a mí me gustan este tipo de aromas que son fáciles de agradar, que son dulces, de niña bonita. Me siento muy identificada con este tipo de aromas. Y bueno, vamos a estarlo probando. Y ahora vamos a abrir este que es Electro Touch de Tauce. Este lo he probado en tienda y la verdad es que me gustó mucho y dije, es que lo quiero. No es el gran aroma, porque este sí que lo he probado, chicas. Pero es que me gusta. Yo soy así, de aromas de niña bonita, me encantan. Y este también me parece un aroma de niña bonita. Mirad qué botella más preciosa, toda rosa, con este osito aquí colgando. Es que me parece precioso y me está viniendo el aroma del vanilla cake de más que perfumes. Huele muy bien, pero es sintético. Le siento ese toque ahí como que me chirría sintético. Y el My Wish es muy bonito, es de niña bonita y siento que es primaveral porque es bastante fresco. Y bueno, me voy a colocar un poquito de este porque es que este a mí me gustó mucho en tienda. Ay, qué rico que es. Este es más dulzón. Este es más dulzón que el My Wish de Halloween. Pero también es un aroma de niña bonita. Este sí que le siento un toque más gourmand. No siendo muy pesado, porque es gourmand pero de niña bonita. Ay, qué rico. Es como si fueran caramelitos. Qué rico huele. Mirar, este tiene notas de arándano, pomelo y pera. Luego en el corazón tiene crema batida, flor de azar de naranjo y jazmín. Y en la base tiene praliné, madera de ensueño, vainilla y sándalo. No sé qué será madera de ensueño. Pero bueno, me encanta cómo huele y bueno, las notas frutales se notan totalmente. El arándano, la pera y la crema batida. Porque le da al perfume un aroma así cremosito, dulce. Como si fueran caramelitos de nata con fruta. Me encanta, me encanta este aroma. Es un aroma que le puede gustar incluso a adolescentes. Y es que no me importa, a mí es que me encantan estos aromas así dulzones de niña bonita. Me encantan. Me gusta muchísimo más este, el Electro Touch, que el My Wish. El My Wish lo siento bastante primaveral, pero es también un aroma bonito. Y bueno, los voy a estar probando para hacer sus reseñas. Así es que bueno, si os ha gustado este Abriendo Perfume, por favor déjame tu me gusta, algún comentario. Y si no tienes tiempo, algún emoticono que todo eso me ayuda. Yo me despido por el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente. Chao.